Música La vida la piadosa que Dios te regaló Quiero verte veneando, ahora siempre y por día Más que el tiempo dejarte de brindar, no olvidar yo Que lleguen sus pequeñas, al grande de tus besos El sugo que el perfume, el sugo que el perfume Que el museo le dio Quiero ver Que me gusta Quiero ver el que será Quiero ser mi sonazo Cuando me tenga lleno Quiero verificar cosas Que me encuentren mentiras Quiero que me consuelva Cuando me enamoré Quiero verificar cosas Quiero verificar cosas Quiero verificar cosas Sabiendo que te queda un muñeco del mundo que unirá tu humildadio Que lleve sus cabellos, el color de tu pelo, en sus llenos del cielo La velada de agosta que tu Dios fue el regador Quiero ver quien me busca, quiero que me estrenara, quiero sentir sobroso Cuando me vea llegar, quiero que diga cosas, que me cuente mentiras Quiero que me consuelo, cuando me vea llorar Quiero después morirte, saber lo que te lleva, un muñeco del carter y jajú, mi cañón